Bueno, vamos con el tema del Madrid. Bueno, hay vídeos estos días, pero ha habido vídeos que estaban ya hechos. Militao está entrenando, han subido las redes del Real Madrid marcando un gol ahí de cabeza, pegando un salto. Pero claro, tranquilidad, no empecemos a chuparnos las pollas todavía, ¿no? Corteganita con Militao. Sí, a mí me decían ayer que el plan que tienen es que entre en la convocatoria para este partido, para el Athletic, pero sin que juegue y que por lo mismo que la idea es que no juegue contra el City. Me hablaban de que durante el parón internacional salió publicado en algún sitio que había, bueno, dijo Ancelotti que iba a haber algún partido contra el Castilla o así, salió en algún sitio. No fue un partido como tal porque el Real Madrid no tenía, el primer equipo no tenía gente para hacer un partido, digamos, contra el Castilla. Entonces lo que me contaban en Valdebebas es que había sido un poco como los cuatro gatos, por así decirlo, del primer equipo hacían el entrenamiento con el Castilla. y Raúl, que tiene muy buena relación con Ancelotti, pues consensuaba un poco, si tenía que variar un poco, se ponían de acuerdo, es decir, un poco lo que le sirva evidentemente al Castilla y a Raúl, pero siendo sensibles también a Ancelotti. Oye, me gustaría probar este concepto, etcétera, etcétera. Entonces hubo un partido ahí y me dijeron que le pusieron a Militao encima a Álvaro Rodríguez, que por las características físicas y por lo peleón que es y demás, veían que podría ser el jugador que más le podía hacer sufrir o probar y que se le vio que, sin a las mismas y sin nada, pero que se vio que le faltaba ritmo todavía Militao. Como es normal, vaya. Cosa normal, es decir, no es ni una... Vamos, era normal, no. Era imposible de otra manera, o sea... Claro, o sea, lo raro hubiera sido lo otro. Lo imposible, lo raro no, lo imposible. Seguramente. Es verdad que tenían cierta esperanza en, bueno, vamos a ver, porque lleva ya bastante tiempo, cada vez a más ritmo, pero digamos que esas pruebas así un poco más serias, pues han visto que lo normal era eso, efectivamente, y no lo han visto también. Y claro, pero no me interrumpa. Este sería como un pisito por encima de lo que había estado haciendo ya en este mes largo que lleva tal, pero es que, esto, bueno, podrá decir cualquier jugador, el nivel de competición es otro mundo, y bueno, más el nivel de competición de Manchester City y el top del top. Es que llevado al extremo, ya no de lo que juegue y cuánto juegue esta temporada, sino de aquí a lo que queda de año natural. La gente del fútbol, luego, este es un demente y es un toro físicamente, y si se cuida y tal, pues tiene una genética privilegiada, pero lo que te dicen con estas lesiones tan graves es que no es solo volver a jugar, que hay gente que tarda un año en volver a, o más de un año. Un año incluso te dicen a veces, es de incluso volver. Es decir, tú ahora vuelves, pero es como si empezaras a, no tanto, pero como si empezaras a andar. Entonces, que hay gente a la que esto, o sea, quiero decir, igual en octubre el debate sobre militado que estemos haciendo aquí va a ser de si igual hemos perdido al militado más top, y a lo mejor en abril del año que viene decimos que idiotas éramos en octubre. Mira Van Dijk, tuve una lesión luego de grado que nos cuente un poco cómo ha sido la travesía de Van Dijk, que además le pilló un pelín más mayor. Pero en esto de un punto, no me acuerdo hablando de alguna, no me acuerdo de qué jugador o tal, que decían que respecto a una lesión todavía llega como un punto en el cual hasta, o sea, que pasa tiempo hasta que dejas de pensar en la lesión, digamos, o en qué has tenido o en qué tal, en cual, y ese ya es el momento, digamos, de, bueno, de ya hacer vida normal, como una ruptura será, ¿no? En algún punto, claro. Que tú juegas, juegas, estás en Champions. Hay gente que pasa un año y está jugando ahí y tal, pero no se siente igual, ¿no? Claro, 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 claro. Todavía dices, hay la articulación esta, a ver si tal. Bueno, bueno, esto en realidad tampoco tiene mucho... Me decían que yo creo que se intuía, aquí lo habíamos hablado en algún momento, pero un poco la confirmación, que evidentemente lo de Pamplona no fue casualidad ni muy particular que hay una duda de cara al City entre Chouameni y Nacho para acompañar a Rudi. Yo creo que a estas alturas de la película es que Nacho no parece que esté para estos trotes, ¿eh? Yo tengo... Yo tengo la cosa esa, creo que lo dije contigo. Hombre, por perfil del delantero, yo no viene mejor Chouameni y Rudi, ¿eh? ¿Cuántos partidos, cuántos partidos de élite? Porque Chouameni a mí me decían también a veces que tiene varias cosas, que son desatenciones. Yo creo que algunas son motivadas. Le pasan hasta en su puesto. Claro, pero es que ahí yo creo que... Y lo hablaba, o se lo escuché a Rodra un día o tal por el partido de Pamplona, que tiene gestos a veces de... Mira, que no me apetece estar aquí, que no me... Tiene otros partidos que son más serios, para mí ha dado nivel para dar un buen rendimiento de central, pero tiene cosas... Pero no es el del Mónaco, ¿eh? O sea, yo le veo jugar y le falta confianza, no sé. Yo no le veo igual. Me parece el otro día... ¿Te bajas ya de la chamineta? No, pero el otro día con Francia llevaba dos amistosos y se ha hecho un mini-debate en Francia, de hecho, de si es el idóneo para jugar como pivote defensivo. O sea, físicamente es una bestia y desentona a veces menos, pero yo no le veo con esa confianza y exuberancia que mostraba en el Mónaco. Yo creo que es una cuestión más de confianza que de cualidades. Pero sí es verdad lo que comentáis, que se le ve a veces en el campo como apático, como que no va con él la cosa y yo que le conozco bien, que creo que puede dar mucho más de sí. O sea, no desconfiido. ¿A ti que te dio un me gusta en Twitter? Hombre, a mí me dio un me gusta y se montó una cojonuda, como si estuviese. Pero bueno, espero que poco a poco vaya recuperando porque yo sé que... No eran tampoco los me gustas de... ¿Cómo se llama? Del Manuel Juliá este de ayer. Madre mía, madre mía. O sea, pero claro, en Leipzig hizo un partidazo, por ejemplo. Y había dos delanteros que cargaban bastante área, muy físicos, quitando a Looney igual y bueno, Ibrahim. Pero igualmente en Leipzig hace buen partido, pero al Madrid le llegan... ¿Cuántas veces le llegan? No digo que se suele hacer. Hombre, mejor fue el portero. Pero le llegan muchísimo. Sí, sí, sí. Mejor fue el portero, pero el mejor jugador de campo igual fue Chouameni. Vamos a verlo ahí. De todas formas, es que Nacho también... Aquí es susto o muerte para el italiano en un punto, porque Nacho está para muy pocos trotes. A ver, Chouameni... Yo creo que Honru el análisis que estaba haciendo era más global, no solo a la posición de central, no Honru, era en general. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, un jugador que no termina de asentarse, para mí, yo ya lo he dicho, con todas las críticas, que es verdad que es muy irregular y que a mí me parece, yo no dudaría de él, o sea, a mí me parece un jugador muy bueno y que... No, no, pero es lo que no dudamos, no, pero yo no... O sea, es que no sé, yo creo que nadie duda de esto. Tu compañero Álvaro Benito, tu compañero Álvaro Benito. Bueno, yo en general, ¿eh? Yo le respondí en Twitter, ¿eh? Yo le respondí en Twitter que el análisis me parecía muy simplista, ¿eh? Y eso que me cae muy bien y tal, pero me parece un análisis muy simplista. Habría gente... Para mandarle en Jave a como le mandamos un audio con alguna de sus canciones a las 5 de la mañana, bien, ¿no? Y luego la amistad, te la metes por ahí. Hombre, y yo tengo amigos... Hombre, pero si yo estuviera con mis amigos, ¿de acuerdo en todo? ¿Qué sentido tendría la amistad? Sería absurdo. Qué lejos me acaban de dar. Exactamente. Sería absurdo. Oye, ¿tú crees que, como te dijo a ti algún indocumentado con mi amigo Coto Matamoros, que le dirían a Álvaro Benito, Benito, el onrubia este te ha puesto en tu sitio, ¿eh? ¿Tú crees que le dirían a alguno eso, como te decían a ti de lo de Coto, que te puso en tu sitio? No. No, no, sí. De hecho, hablo con él alguna vez y no pasa nada. O sea, yo creo que él es una persona que... Pero se podría decir que le pusiste en su sitio a Álvaro Benito, ¿no? No le puse en su sitio. Yo te doy mi opinión. ¿Por qué mi opinión tiene que ser más...? A mí me parece una opinión simplista. Igual a él no. Pero a mí me parece una opinión simplista la que digo. Pero eso no significa que... El término entre amigos... El término simplista a lo mejor es un poco despectivo. Un poco despectivo, ¿eh? Efectivamente. Great, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí improvisando hoy el setup en un parking de un supermercado. ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. No llegas a la marca porque no nos patrocinan ni... Cierra, tendrás... Estás allí por el país pequeñito, ¿no? Sigo en la Costa Brava, concretamente en Palafruyei, ahora mismo, para la gente que sepa de geografía española. Sí, el que sepa de geografía sabe dónde está Palafruyei. Creo que me vi un capítulo... Es como si... Mucho más inteligente saber dónde está Lille. Bueno, pues sí, yo creo que sí. Ha sido un enclave europeo mucho más importante que Palafruyei. Vale, crack. Creo que me vi un capítulo de crímenes, que había un crímen en Palafruyei esto, ¿eh? Hostias. Oye, lo que te iba a decir, que igual es que estoy en el país pequeñito y tal, igual estoy muy ahí con lo de crímenes, estoy sugestionado, está cerrado el coche, ¿no? Por dentro. Sí, sí, está cerrado y no voy a hacer las brumas que tú harías ahora mismo estando aquí, pero te aseguro que esto inspira al Iñaki Angulo más español para soltar una buena vista de... Vamos a tal. Oye, te iba a decir, ¿tú considerarías que si una persona hace... No voy a decir nombres, ¿eh? La persona A hace un análisis en Televisión Nacional por el que lleva mucha crítica, un análisis sobre un jugador y una persona compañera de trabajo y que le cae bien le pone que ha sido muy simplista tu análisis. ¿Tú considerarías que se podría decir que la persona B ha puesto en su sitio a la persona A por mucha televisión en la que salga? Hostia, pero ahora necesito los nombres. O sea, sí, yo creo... No, 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 no. Ese es el juego. No, no, sí, sí. Creo que hay ahí un porcentaje de... Simplista, ¿eh? Simplista, es muy duro. Un analista reputado, ¿no? Hay un porcentaje de crítica alto en ese comentario, sin querer dañar la imagen en público. Pero sí, sí. Hay algo que me he perdido, entiendo. ¿Qué me he perdido? Yo dije que era un análisis... Álvaro Benito es el A y Andrés Sonrubia es el B. Andrés Sonrubia, que dice ser amigo de Álvaro Benito, y vamos, que le hemos visto mandar, hemos mandado audios de madrugada a Álvaro con alguno de sus temazos, le dijo que su análisis... No, no se lo dije a él. Ah, encima. No, a ver, me citaba un tío en Twitter y citaba... Bueno, me mencionaba un tío en Twitter y citaba lo que decía Álvaro Benito. Yo dije, los que consideran que Chua Menni es un jugador limitado y tal, es reducir el análisis muy simple. ¡No, no, no! No le interpelaba a él. Porque si hubiera... ¡Ah, ah, ah! O sea, que no se lo dijiste a él. Es como la que te hizo Cotto, ¿eh? Que puso Andrés Sonrubia ahí en genérico, repuso en tu sitio. O sea, le pusiste en tu sitio Cotto Stein. Y también es como la de Rodri Faez, que bien que le da palos, lo tiene cara a cara y luego bla, 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 que buen trabajo, no sé qué, liga francesa. Como el cacique con Marc Rosas cuando lo vio, ¿eh? O como cuando dijo que en Hitchhunter la habían pagado. ¡Ja, ja, 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 ja!